bienvenido a otro nuevo contenido de otro amigo el danielito aquí un poco achupampeando bueno para mostrarles bueno lo que tal vez nos ha ocurrido en el camino y ver la situación de un molino de piedra bueno en estos meses en esta zona donde yo vivo funcionaba un molino pero hoy en día bueno lo abandonaron pero todavía existe el familiar esperamos esperamos que se reconstruya el molino pero no creo porque el problema es el agua así es que sigan este contenido vamos a ir a ver más allá a este molino de piedra donde ya casi no digamos que está desusado si no falta restaurar así es que amigos a seguirme en este es el bueno tallado de una piedra lisa es lo que más o menos tengo una referencia no es una piedra común pero ya no funciona se ha estancado igual y aquí que ven este es el canchoncito cuando bota pues en la harina por acá pero acá ya no bota harina está botando harina encima bota la han puesto falta reconstruir esto y por acá todavía esto es para poner la cebada aquí se pone la cebada y propiamente acá tiene esto está ubicado aquí así recepciona la cebada y lo pone pues acá la cebada así y esta cuerda creo que es por ahí pero hay un palito ya se lo botaron debe ser por aquí hasta la bandera cuando da vuelta entonces esto un poco hace sonar hace sonar así y ahí bueno calle la cebada no se puede dar mucho pantalla la moto prácticamente todo esto en estos molinos para que ustedes sepan la historia dice que para que funcione mejor lo entierran debe estar por aquí en los marcos ahorita vamos a mostrarles el arco adentro en la base entierran a un gato eso le llaman el chinchilico entonces en unas horas en la luna nueva en Guañupura más que todo sale y habían visto en una ocasión mi mamá sí me contó en otro molino que un gato pelado sin orejas al hijo da miedo da miedo este molino bueno huele pues habas huele cebada cruda tostada trigo pero cuando sale de acá la aroma de la harina de cebada es muy genial muy bastante delicioso porque es lo natural mientras que el molino ahora que la tecnología trajo ya no es tan o sea ya no tiene sabor en una ocasión vamos a mostrarles y vamos a construir nuestro pequeño molinito que tenemos en la casa este es el molino de piedra es grandote acá que tiene este es del encima no sé quién podrá mucha fuerza se requiere y acá abajo hay otro este de encima es la que da vueltas de giro pero ya no da giro este molino es de un ilumasi ya que bueno se fue ya de este de este mundo que en paz descanse nuestro ilumasi enrique guaylani bueno lo dejaron así el molino pero lo que falta es agua pero a ver si podemos pensar por otro medio de cómo restaurarlo esto para que gire esto esencialmente mira la casita es muy chiquitita muy chiquitita muy chiquitita así es que este molino oficialmente en otras ocasiones amanecía con una arroba de cebada iniciaremos las siete de la noche y terminar entre las tres cuatro de la mañana es muy lento pero seguro pero rico eso es lo bueno lo que tal vez transforma de grano a harina este molino es importante hay no más es conocer nuestros no pasados sino que lo que todavía tenemos en un mundo de tecnología que todavía practicamos pocos practicamos acá así que vamos a ver el cucharón que está adentro la que da hacer giro a esta piedrote y baja una caída de agua porque éste funciona con un volumen de cantidad de agua así que vamos abajo estamos en la parte baja del molino donde les hemos mostrado arriba el eje central está por allá y un poco que les vamos a detallar es así este arqueado que lo han hecho es pura piedra pura piedra y con un poco de cemento pero acá creo que el tío un poco que ya se ayudó es con arcilla mira cómo es la forma de no pero ya queriendo caerse ya bueno aquí ven es el eje del cucharón esto es el eje del cucharón la piedra está impregnada arriba en este barreta una barretas o y se puede venir y por allá que ven en el hueco venía una canaleta justamente a chicotear a uno de estos cucharones están hechos de madera de que uña de que uña naturalmente y mucho mejor de quichuar excelente no vale el eucalipto nada y con unos fierros que está reforzado a este tronco entonces cuando viene el agua que se viene hacia al lado derecho derecho y bueno así lo encontramos este molino esperamos que en la siguiente veamos reconstruido no creo el problema como les digo es el agua y el agua pero este para nosotros algo esencial importante para moler la harina cebada muy ecológicamente no como ahora que estamos viendo puro fierros y ya no tiene pues ese ese aroma como se tendría por aquí hay un espacio vacío y algo no tan muy diseñado pero es el sitio donde está el chanchilico lo que lo han enterrado el gatito el gatito es la que da fuerza dice que estos molinos hay diablos bueno a veces que hay susto no da miedo estar solo siempre están con otras personas más haciendo moler como les digo este molino tiene pues una capacidad de moler una roba toda la noche toda la noche pero dependiendo que hay cantidad y volumen de agua a veces el agua se viene más en estas épocas y normalmente se molía entre enero febrero marzo abril porque había agua pero ahora que vemos con esta escasez casi no hay tal es por eso lo dejaron espero que este contenido les haya gustado es una demostración de nuestro que digamos una herramienta para transformar nuestros alimentos en aquellas ocasiones bueno espero que se suscriban comenten y compartan este pequeño contenido de nuestro amigo el danielito y no se olviden de poner un like y activar nuestra campanita cuando se suscriban para que les venga otros contenidos así es que amigos hasta otra ocasión ven por aquí esta es la canaleta hecha todavía con piedras con cemento pero ya se ha rellenado las ramas y las malas hierbas continuamos hay una caída por allá lamentablemente la canaleta que viene de allá mira pero todo está todo obstruido hay de acá inicia la caída hacia el cucharón adentro ahí ya estamos ya en el molino pero ya está totalmente deteriorado alguna vez todavía he utilizado este molino cuando era un muy niño entre los 7 8 años que hemos molido harina de cebada rico vamos a entrar más adentro y y y